Begoña Gómez venderá un nuevo título en la Complutense a Madrid-Nada por un ex alto cargo de Sánchez. Sí, la conseguidora, Bego Conseguidora de Financiación Pública, sigue ampliando su currículum. Esto sí, al frente de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid. La mujer del presidente del gobierno, que carece, como saben, de licenciatura oficial, promueve un nuevo diploma en el centro madrileño. Se trata de una certificación de expertos en transformación social o formación en agentes del cambio, promovido desde la fundación de la Universidad Complutense de Madrid. Los certificados son cursos que acreditan una formación continua en una temática específica. En el caso de la mujer de Sánchez, la creación de empresas con valores positivos que generan un impacto social de forma sostenible, según anuncia en la Cátedra de Transformación Social Competitiva, es el que también dirige en la Complutense. A ver, oiga, pero ¿esto qué es? El camarote de los hermanos Marx, más madera, pero la Universidad Complutense de Madrid no ha aprendido nada. O sea, ¿estamos totos? Bueno, las universidades están fatal. Hoy también nos hemos comido con esta decisión de los rectores de todas las universidades de España de censurar la libertad de expresión, opinión, en fin, estas cosas. Almodena, no te lo vas a creer, lo traemos en cartera. Pues espera, espera. No, no hago spoilers. Oye, llevo un día de spoilers, madre mía. No, no, perdona. Es que viene, que tiene la bolita mágica. Bueno, pero fuera de eso, ¿sabes lo que me intriga a mí de este título? Ya sabemos que es un escándalo que una persona que no tiene titulación universitaria pues esté dando máster en una universidad. Yo creo que desprestigia por completo a la Complutense y demuestra que a los responsables de la Complutense el prestigio de su propia universidad les importa una higa. Pero fuera de eso... ¿Sabéis lo que me da intriga a mí? Yo quiero saber qué alumnos se van a apuntar a ese curso. Qué bueno. Afiliados al PSOE, yo creo que van buscando un cargo. Pero bueno, perdona, pero van a punto a pistola. También es sentido figurado, ¿eh? Es que ya en el máster anterior efectivamente mandaban gente del PSOE para cubrir. Yo quiero saber qué quienes van a ser los alumnos. A ver, mucha gente que no tiene un título, precisa, y ya hemos visto con Pablo Casado, creo que le pasó a lo mismo también. Precisa de un título para poder medrar. Y bueno, pues parece que hay una fábrica de expender títulos para dárselas de que han estudiado algo. Bueno, tremendo. Venga, por echar más leña al fuego el diploma. El diploma contribuye directamente a impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, la conocida como Agenda 2030, que impulsa con AINCO el gobierno de su marido. Todo ello marcando un impacto real y positivo en las organizaciones, nuestras comunidades. Y en el planeta destaca la mujer del líder socialista en la presentación. Me voy a ahorrar lo que estoy pensando en este momento. Lo que me llama poderosamente la atención es que la mujer del presidente del gobierno se inicia en todos, de repente, es una emprendedora en todos los temas en los que digamos que un presidente del gobierno de España tiene capacidad de decisión. Y antes no se dedicaba a eso. Entonces, hombre, pues yo creo que, en fin, que es raro, ¿no? Es importante recordar al hilo de este comentario de Juan de Dios, que creo que es muy importante, que no se nos olvide que desde junio de 2018, que vaya mesecito, que lamentable, ¿verdad? Tuvieron que pasar nada, apenas un verano, el matrimonio se fue de vacaciones y de pronto Begoña Gómez, que no rascaba bola o, en fin, creo que hacía cursos, no sé si eran 500 euros, una cosa así, bueno, 7.000 después. El caso es que a partir de septiembre de 2018 entra el Instituto de Empresa, en fin, y comienza efectivamente a emerger como una mujer emprendedora de alto copete. Y vuelvo a decir que esto, y esto ya lo he contado en este programa, que aunque nos hemos enterado ahora en círculos pequeños de emprendedores en España, hace muchísimo tiempo que personas decentes, por méritos propios, están trabajando en ese sector del emprendimiento y además consiguiendo financiación para empresarios y emprendedores. Entonces, yo recuerdo que ella decía, es que no hay quien pueda con esto a María José, porque es que está la mujer del presidente haciéndolo. Entonces, claro, y luego ha saltado a la prensa, pero esto subyacía hace años, no ahora. Pero es que es una cosa curiosa las circunstancias, cómo se han juntado. Digo que es una casualidad muy curiosa, porque resulta que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España y de repente Begoña Gómez hace un montón de negocios en torno a temas que decide su marido. Pero es que el hermano de Pedro Sánchez, que era músico, de repente, tiene un incremento patrimonial tremendo. O sea, se han alineado los astros para que gente que no era ni emprendedora, ni tenía éxitos como empresarios, ni como gurús financieros. Tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pues uno tiene un patrimonio de dos millones de euros, un millón y medio en acciones del BBVA. En fin, es una cosa sorprendente. Ay, estaba acordándome de... Oh, la familia, la mafia siciliana. No sé, es sorprendente, ¿no? A mí lo que me viene a la cabeza es que se está desviando la atención de algo que es muy importante, que es la neutralidad de la administración a la hora de firmar contratos con empresas privadas. Y se nos olvida que hay una gran cantidad de empresarios o emprendedores que no han podido llegar a tener esa oportunidad. Porque, claro, se está diciendo, no, es que Air Europa está muy mal, es una línea aérea española y merecía recibir ese dinero. ¿Y cuántas empresas estaban en una mala situación y no han podido acceder? Yo creo que ahí realmente hay una parte de los perjudicados, de los empresarios y empresas que no han conseguido esas subvenciones, que deberían salir a la luz y pondrían, digamos, el foco en la irregularidad. No es un grandísimo delito, pero desde luego es una vulneración también del Estado de Derecho, en el sentido de que la administración tiene la obligación de ser neutral y que sean una serie de requisitos que, bueno, pues están ya estipulados para poder hacer esas ayudas. Y con Begoña, pues es evidente que hay muchos emprendedores que no han conseguido llegar a esas ayudas porque no tenían vía de acceso a Begoña. Y esos son los perjudicados que deberían, bueno, levantar la voz, yo creo. Bueno, lo que tú has escrito es un tráfico de influencias. Es un poquito lo del cafelito de mi hermano. ¿Os acordáis de mi hermano, el hermano del guerra? Que te ibas a verle al despachito y salías con el negocio hecho. Y efectivamente el que no iba a verle se quedaba sin la subvención. Ya profundizando en el tema, yo es que creo que yo nunca he entendido por qué hay que rescatar a empresas improductivas. Cuando un político te habla de un sector estratégico, prepara la cartera.